ha llegado el momento de revisión de plantillas nos vamos con bastante equipo guapo y os voy a decir una cosa un comentario que me habéis puesto y es que os voy a poner por twitter ya que así tardamos demasiado en vez de revisar 4 o 5 plantillas podemos revisar a lo mejor 12 15 por vídeo empezamos con el ecano 29 la verdad que tiene un equipo bastante bueno está un poco que no sabe qué cambiar me pone buena te digo mi equipo que tenga a ver si puede mirarme algo que pueda toda esta información 442 la usan 4222 vale yo hago el equipo luego ya vosotros en game lo pone de la forma que queráis vale me dice que sobre todo a ver si puede mejorar o cambiar algo la verdad que es complicado tiene un equipo bastante bueno muy divertido neymar mbappé paquetá niacaté el nuevo vez de embele romperregla que lo lleva a poca gente pero es muy divertido pero hay cosita de aquí para meter la mano y sobre todo meter fuego del bueno en el lateral izquierdo y en la portería nos ha puesto a lo que tiene así que imagino que tendrá algo que te dará química pero vamos a hacer un cambio de última hora así que este jugador clown maurice ice yo lo tengo la verdad que es bueno pero a esta altura de juego un game 12 te lo puedes permitir perfectamente vale 300 mil moneditas y te va a cambiar la plantilla por completo y además te voy a recomendar a david para cambiarlo por seguir en game quedaría así te daría una química perfecta y ahora mismo david acaba de bajar a 72 mil moneditas y creo que el jugador del evento honorífico más bueno es rapidísimo fuerte 5 de pierna mala un ritmo brutal lo enchufa todo yo lo metí como un jugador que me tocó interferible ya me tocó la winter card y un jugador bueno no lo siguiente así que lo actualice metí el 86 en un sbc y yo creo que este equipo daría bastante miedo de cara a verlo en full champions ya un equipo que tú dices aquí tenemos un equipo bastante diferente tenemos jugadores de la liga alemana la liga la bundesliga se utiliza poco tenemos a raúl ese raúl pues imagino que lo habrá tocado que re usarlo pero vemos que es un traviesel a tocar también a marquinhos el toti yo creo que de los dos mejores defensas que hay en el juego junto a rudiger que estaría en el tercer puesto por encima incluso de balance presupuesto equipo de un millón tiene noyer tiene a cluster más marquinhos ese raúl y además me comenta que tiene problemas con la química que en el primer minuto de juego hace un cambio y eso la verdad que un poquito porta rollo vale así que hay mucho más cambio de lo que parece esta plantilla me gusta mucho está por lo menos 20 minutos para ver los cambios que puedo meter y me ha gustado mucho el resultado final vamos a empezar con este gabriel jesús vamos a meter skill vamos a meter 5 de regate y un jugador que es una carta muy chetada 91 de disparos la verdad que este gabriel jesús es muy muy bueno y nos vamos a ceñir al presupuesto muy bien vamos a meter a rena en el odio diréis pero bueno aquí con la química esto es prácticamente imposible no tranquilos tranquilos porque nos vamos con donar una portería y vamos a meterle a tiago de ya lo que este defensa es brutal lo vamos a meter aquí esto lo cambiamos por aquí magia todos con 9 de química una plantilla brutal el presupuesto se cumple a rajatabla y queda un equipo muy muy top cuando tenga algo más de moneda te recomiendo cambiar a raúl porque aunque te haya tocado en un icono y quiere utilizarlo hay jugadores que se tienen que dejar de utilizar porque el jugador es mucho más barato mucho más meta yo te recomiendo ahorrar y meterlo yo de hecho me tocó larsson medio y lo que hice es utilizarlo durante poco tiempo y meterlo en un sbc para dejar de utilizarlo porque a esta altura de juego ya deja de ser útil continuamos con lautaro rodríguez no me dice buenas a que te dejo mi equipo espero que pueda analizarlo tiene un presupuesto de 400.000 monedas y la verdad que el equipo es muy muy bueno parece imposible mejorarlo por ese presupuesto porque a esta altura de juego con este equipo ya te hacen falta jugadores de medio millón en adelante incluso de un millón para que se note el cambio vale harry kane pues se lo ha hecho imagino que le gustará es un jugador que la verdad es bastante utilizable si te gusta jugar con jugadores grandes de cara a portería y vamos a ver una cosita por aquí ya que vamos a meterle un cambio estado bastante tiempo también pensando y a mí lo que me patina de esta práctica de esta plantilla es un defensa y un centrocampista no sé si adivinaréis cuáles son la verdad que figo es más bueno de lo que parece también imagino que el resto de icono pues le habrá tocado aparte de ves el sbc el resto lo habrá tocado en lo icono vamos a cambiar a christensen por este rudiger que te recomiendo que lo cambies al honorífico en cuando tengan monedas y además lo siguiente más importante para cambiar aquí igual que en la plantilla anterior este steven gerard ya se queda un poco corto imagino que king lo utilizas como modo canté no modo defender a muerte así que nos vamos a meter a un genduzzi que es jesucristo defendiendo tiene un equipo completísimo este quiesa me encanta de matanza química para utilizar ateo que uno de los mejores laterales de juego y con 400.000 moneditas si vendes la morra ya que tengas en el club un poquito más acaba de ser la recompensa de la semana de división rival hay marquesina imagino que con esa monedita te dará si te falta algo para llegar a hacértelo en un plantillón que flip aquí tenemos la plantilla de rix sj que la verdad que me ha resultado bastante llamativo que a esta altura del año no tenga ningún sbc no tenga ningún jugador conceptual no tenga ningún tipo de carta de colorines ya sabéis que a esta altura de juego es muy difícil evitar ese tipo de cartas tanto seguir vencer más flasba algún honorífico algún jugador así pero me gusta mucho porque una plantilla muy humilde pero competitiva y la vamos a mejorar bastante tiene un presupuesto de 180k y le vamos a hacer un cambio bastante bueno lo primero que te voy a hacer es para meterte la química en la defensa es meterte a lloris para que tenga todo 9 de química ya que se acunde a esta altura de juego es un pelín flojo pero si lo juegas con la química a tope pues te va a rendir un poco mejor vamos a meter a sala por rafford a esta altura de juego hay que intentar aprovecharse un poquito por eso de que están muy baratos la verdad que sala ahora mismo por 68 mil monedas está muy muy barato y lo siguiente que te recomendaría sería meter a un jugador en la delantera para que tenga química y no te haga ningún feo la verdad que por la de los jugadores que tiene que imagino que ingames serán tanto verner como lukaku sería meter a oe te daría química con goresca que lo tienes aquí para utilizar a david en banda cambiada y es un jugador brutal que no te gusta pues los cambias deja verner y tal lukaku que yo en este caso es lo que haría y para utilizarlo la verdad que es muy bueno este agua lo fiche hace dos meses por ahí y lo estuve utilizando los marcas todo todo lo que esté de cara al área una vez que pisa área o web lo marca todo y bueno nos vamos con otra plantilla en este caso pese evita me dice buenas y necesito ayuda porque no sé cómo completar el equipo la primera vez que me llega ese tipo de mensaje para terminar de completar un equipo que está a medio hacer es un proyecto que me motiva bastante y además tiene un presupuesto de 800k a esta altura se pueden hacer muchas cosas con 800k sin esperar meter algo muy top como un mbappé porque se chuparía todo el presupuesto vale vamos a tener bastante margen de mejora vamos a meter aquí a un sabanier además tiene la opción de que suba cuando mejor estas cartas ya sabéis que van subiendo cuando consiguen el if cuando consigue las cuatro victorias consecutivas y en el caso por ejemplo de rubén díaz que ha fichado ahora por el liverpool cuando cambia de liga que en este caso ya el mercado no pasa pero ya lo explico que mucha gente me estaba preguntando también se adapta a la nueva liga una vez que recibe el informe vale vamos a meter también a cunde este cunde es canelita en rama vamos a meter en 12 y que ha aparecido un par de veces ya en esta plantilla vamos a meter a la izquierda a the line y vamos a meter arriba a bamba se queda una plantilla que es una bomba esto es un bombazo esto es un bombazo este sabanier es un guligang gandosi es mejor que viera en medio bamba dinamita pura este chiste me encanta the line y cunde yo creo que esto es infranqueable esto es como si tuvieran dos iconos y la verdad que se queda un equipazo brutal así que si queréis participar en el siguiente vídeo voy a poner los miércoles o los jueves en twitter vamos a hacer una revisión de plantilla me manda y una foto de nuestra plantilla me manda el presupuesto y así entrarán más equipo en los vídeos que yo creo que será más interesante para que más gente pueda participar vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao